Señoras y señores, el aplauso para recibirlos como se merecen. Aquí están los provincianos del Chuapa. ¡Aplausos! Te comprendo, sé que no soy quien está en tu corazón. Tienes la razón, hoy lo sostengo. Llévate de mí como un regalo final. La maleta de mis ilusiones y las letras de un par de canciones. Que hablan de lo que siento por ti. Promete mi amor, que vas a ser muy feliz. Y así me darás lo que ahora pierdo. Pues me voy de aquí, sin lado izquierdo. Cumbia, cumbia con sentimiento para el corazón. Provincialos y no hay más. Llévate de mí como un regalo final. La maleta de mis ilusiones y las letras de un par de canciones. Que hablan de mis ilusiones y las letras de un par de canciones. Que hablan de lo que siento por ti. Promete mi amor, que vas a ser muy feliz. Promete mi amor, que vas a ser muy feliz. Y así me darás lo que ahora pierdo. Pues me voy de aquí, sin lado izquierdo. Perdóname, no te quise herir. Y de mi parte, ¿qué puedo decir? Lo entiendo bien, ha sido mi error. Robarte en silencio tu prohibido amor. No te quise herir. No te quise herir. No te quise. Tres años de trayectoria musical amada de una tremenda carrera. ¡Hoy, oh, ya! Dejamos los aplausos para los Provinciales de Alteaca Que llevan el nombre de nuestra comuna a diversos rincones de Chile. Gracias por ver el video.